Ahora os voy a llevar a uno de mis sitios favoritos, que es el Tiger Cave Tempo. Es un templo que está en la punta de la montaña, como podéis ver. Espero que estéis en forma, porque vamos a subirlas ahora mismo. ¿Estáis preparados para 1.237 escaleras? No lo sé, ya te lo diré. ¿Cuánto se tarda en subir? Aproximadamente 45 minutos, una hora. Depende de con quién subas. Pues entonces será hora y media. Vamos por el 400, así que solo nos quedan 800 y poco. ¿Tú subes habitualmente aquí? Me gusta subir mucho. Me gusta sobre todo venir a ver el amanecer aquí. Tú sigue, si no nos ves no te preocupes. Estamos vivos. 820. Dime que esta es la más empinada que hay. Probablemente haya más empinadas. Venga, ya. Si esto ya es un desnivel imposible, mira cómo está bajando esta mujer. Cuanto más se sube, más empinadas se ponen. Venga. Muy bien hecho, chicos. Gracias, gracias. Muy en forma, muy orgullosa de vosotros. Y desde aquí se ve todo Krabi con las islas y también todas las montañas kársticas que tenemos aquí. Tienes los siete Budas. Dependiendo de en qué día de la semana naciste, tienes que rezar a tu Buda. Depende de cómo queramos rezar. En mi caso ahora voy a coger nueve, porque para los tailandeses el número nueve es el número de la suerte. Y rezaremos tres veces, porque en el budismo hay que hacer tres veces el rezo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!